Bueno y aquí estamos en el circuito de Maspalomas con David Rodríguez, responsable técnico de Onda Tenerife y que junto a Dailor Sam de la Maza, digamos que componen el staff de estos cursos en los que está implicado también Onda, ¿no es así David? Sí, efectivamente, no solo DSM, Escuela de Conducción, sino Onda Tenerife con todo su personal, equipo técnico. En este curso que tenemos aquí en este día tan soleado, ¿ha habido más participantes incluso que en la anterior edición, no? Sí, así es, como bien comenta, ha habido más participantes, lo que solemos limitar el grupo o el grupo para poder darle la mejor de las asistencias a cada uno de los participantes a un número de 20, 25 como máximo. Estamos viendo que Dailor está acompañando a cada uno de los participantes del curso, comprobando las suspensiones, presiones de neumáticos y demás para, digamos un poco, ayudarles a conseguir una mejor puesta a punto para su moto, una puesta a punto personalizada. Eso es muy importante. Efectivamente, lo que buscamos en este tipo de cursos no es solo mejorar la conducción del piloto, sino que el piloto pueda conocerse a sí mismo encima de la moto, saber el límite de la moto, ayudarlo a ponerla a punto para el uso diario o en carretera, en carretera, en circulación abierta, digamos. Como se puede ver, también contáis con una lección de seguidores, porque aquí vemos caras conocidas de otros cursos, quizás no de la anterior, pero sí que hay gente que repite esos cursos, por algo será. Sí, efectivamente. Nosotros tenemos un grupo de seguidores, bien no solo de Onda, sino de otras marcas. La idea es pasar un fin de semana el curso cuesta de dos etapas, una parte teórica y la parte práctica, donde también un estilo de convivencia, cenamos y lo pasamos en grupo y esa es la idea, tener un fin de semana de gasolina. La verdad que sí, que poder sacar a toda esta gente que siente la adrenalina de la moto, la pasión por la moto, de las carreteras y venir a disfrutar de todas las posibilidades que tienen ellos mismos y su moto en un entorno seguro, eso es fundamental. Sí, de eso es lo que buscábamos, como comentaba antes, no solo aprender a mejorar la conducción, sino seguridad, seguridad, practicar aquí todo lo que podamos y más, para aplicarlo luego en la carretera y salir de aquí mucho más seguro y sintiéndonos mejores pilotos y, por supuesto, aplicarlo al uso diario en la calle. Pues muchas gracias y muchas felicidades por la labor que estáis haciendo. Gracias a ustedes.